En un operativo realizado en el Mercado El Inca del Distrito de La Victoria, se logró incautar 130 kilos de carne de cerdo en mal estado, la cual se encontraba distribuida en dos puestos del mencionado centro de bastos, lista para ser vendida al público. En una de las inspecciones se ha detectado que en un puesto trataban de vender carne porcina en mal estado, motivo por el cual se ha procedido a decomisar y posteriormente es que ya le estamos desnaturalizando con Creso para luego ser erradicado al basural. Según nos manifestó la inspectora de Mercados y Camales de la Comuna, Silvia Padilla Correa, esta carne decomisada trataba de ser vendida en condiciones no aptas para el consumo humano, procediendo a sancionar a los propietarios de los establecimientos con una fuerte multa. Agregó que si continúan con este tipo de acciones, se suspenderá definitivamente estas personas y serán denunciadas penalmente por el delito contra la salud pública. La persona, la propiedad, ya dice que contaba con el documento, pero no lo portaba el documento, o sea, eres una cana clandestina que posiblemente ha podido ser sacrificada en su domicilio y no conociendo en qué condiciones fue sacrificado el animal, es que se ha decomisado. Es lo que aduce la señora de que se olvidó el tique, se olvidó el documento, pero no, está en malas condiciones. La mencionada funcionaria municipal recalcó que este tipo de intervenciones serán más constantes ante la proximidad de las fiestas de fin de año. Cabe mencionar que la carne en mal estado posteriormente fue incinerada.